Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hoy les hablaré sobre la separación de Anderchell y Keren Bursin y sus experiencias después de la separación. Como saben, este dúo compartió el papel principal en la serie de televisión Tocas mi puerta y comenzó a enamorarse en el set. Sin embargo, recientemente anunciaron que se están separando. Entonces, ¿por qué se fueron? ¿Se reveló el motivo de la separación? Y lo más importante, ¿por qué Anderchell usa el collar de la suerte de Keren Bursin a pesar de su separación? Para aquellos que sienten curiosidad por la respuesta a esta pregunta, investigué un poco y quiero compartirla con ustedes. Primero, hablemos del motivo de la separación. Según algunas fuentes, se dice que la pareja tiene un problema de distancia. La marcha de Keren Bursin a Estados Unidos, y el deseo de Anderchell de quedarse en Turquía pueden haber dañado su relación. Según algunas fuentes, hay otro motivo entre la pareja. Entonces, ¿cuál podría ser la razón de esta separación? Aquí es donde entran en juego los rumores. Según algunas fuentes, la separación de la pareja está relacionada con la propuesta de Keren Bursin a Anderchell. Sí, has oído bien. Keren Bursin le propuso matrimonio a Anderchell, pero Anderchell rechazó esta oferta. ¿Usted pregunta por qué? Porque Anderchell aún no se sentía preparada para casarse y quería centrarse en su carrera. Esta situación rompió mucho a Keren Bursin, y los vientos fríos comenzaron a soplar entre ellos. Esta situación pudo haber provocado la separación por ruptura de Keren Bursin. Por ejemplo, la eliminación de Anderchell de sus fotos de su cuenta de redes sociales después del mensaje romántico que compartió en el cumpleaños de Keren Bursin, el hecho de que Keren Bursin dejó de seguir a Anderchell. Según algunas fuentes, la separación de la pareja se debe a otra razón. Esos son los celos de Keren Bursin por Anderchell. Keren Bursin se sentía incómoda con el acercamiento de Anderchell con otros actores masculinos y la presionaba constantemente. En particular, Anderchell, que estaba filmando un anuncio con Kinan Dogulu, se enojó mucho y estalló una gran discusión entre ellos. ¿Qué hay del collar de la suerte? Anderchell sigue luciendo el collar que Keren Bursin le regaló en su cumpleaños, y le dijo Soy tan afortunada de tenerte a pesar de su separación. Esto trae a la mente la posibilidad de que la pareja se reconcilie. ¿Anderchell está usando el collar para mostrar su amor por Keren Bursin? ¿O es solo un hábito? Tal vez Anderchell cree que el collar realmente trae suerte y no puede renunciar a él. No sé cuál es la razón correcta, pero creo que ambas son ridículas. Adiós.